Es de buena focaccia, viene el beniamino, el capo del materelo, muchos gritos, muchas cosas de ¡eh! Bueno, ¿cómo están? Cosa que no nos cuesta demasiado. No nos cuesta demasiado. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer una focaccia típica genovesa, por ahí es una focaccia mucho más finita, mucho más crocante. El secreto de esta focaccia es los tiempos de levado que tiene. Tiene cuatro tiempos de levado que vamos a hacer bien claro, bien preciso para que lo puedas. Para los amantes de la masa, yo estuve investigando, estuve investigando. Se fue ayer, ¿no? ¿Sabe que la característica? Bueno, es una cosa... ¿Vio como que dicen que pulanos son dormidos? Los genoveses... Son así, cositos así. Los genoveses se dicen que son spilorchis, spilorchis son tacañitos, por eso son más delgaditas las manchitas, ¿no? Es verdad, pero te va a salir bien crocante, está buenísima y empezamos. El amasado es bien clásico, los ingredientes son muy típicos, lo hemos hecho muchas veces acá. Arrancamos con medio de kilo de harina, cuatro ceros... Ahí apareció mamá Marina, que lo controla. Hola Marina, volvió Marina, volvió Marina. La controla, la controla. Hola Marina. Muchas gracias. Marina, Marina. Cuatro ceros, medio kilo, 25 gramos de levadura fresca, que la estuve rompiendo, y la estuve activando con un poquito de azúcar, calabrese, un poquito de aceite de oliva, y la misma harina mezclando, y la estuve activando unos cinco minutos, para que se quede bien, bien activada y ayude a la masa que sea más esponjosa aún. Entonces, medio kilo, 25 gramos de levadura, unas gotitas de aceite de oliva, una pizquita de azúcar, le vamos a agregar una cucharada de sal fina, calabrese, ahí está, una cucharada de sal fina, y le vamos a agregar 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva, va a tener mucho, mucho aceite de oliva. Esa es la característica. Exactamente, Calita, y va a también tener, va a tener agua a la masa. Agua a la masa. Después, todos los secretos para que hagas una focaccia, verdaderamente genovesa, bien crocante, una cucharada entonces de sal fina alrededor, y le vamos a colocar 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva, Cala. Muy bien. Venga para acá, ahora se va entremezclando todo, y vamos a agregar entre 250 centímetros cúbicos y 300 de agua. De agua. Sí, entonces, me ayudo con una cuchara, después vamos a poner la manito, ahí está, hasta unir toda la masita, Cala. ¿Quieren, chicos, ir probando y comprobar la textura de esta focaccia que es espectacular? ¿Qué tiene que quedar así, crocante y mórbida en el centro? Exactamente, te queda bien, 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 ahí ya la masa, crocante por fuera, porque el secreto, como te dije, está en el leudado, que tiene cuatro leudados que te lo vamos a explicar paso a paso para que lo puedas acercar, ¿a ver qué? Sí. Unimos ahí entonces con una cuchara, cuando ves un poquito más de agua, cambia. Sí, ¿y qué son esas cositas que tiene David? ¿Qué son de... Tiene cebollita y tiene morcilla. Ah, eso es morcilla, no veía de acá eso. Mortales, pero mortales. Exactamente, tiene morcilla, Cala. Tiene morcilla, que le vamos, pusimos morcilla en rodaja, puede ir intercalada con cebolla, con tomates cherry, con lo que a vos más te guste, pero la morcilla queda realmente espectacular. Buena propuesta para el fin de semana. Exactamente, Calita. Una idea que se le ocurrió a Marina y me parece espectacular, mirá. Grande, Marina. Al tacto, Calita, está húmeda. Es mejor que te quede húmeda y vos le vas agregando harina de a poquito. Sí. Harina que es esta que tengo. Harina esta, yo ya le consigo, acá tiene, mira. No hace falta tirar mucho, solamente ahí, un poquito en la mesada y te vas ayudando. Es más vale que te quede húmeda, que te quede seca la masa al principio, ¿eh? Bien. Cosas de vos le vas agregando harina. Se ve muy tierna. Se ve tierna, exactamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, claro. Y la idea, Cala, acá, el secreto es darle unos 15 minutos de amasado. Ah, bueno. Amasado intenso, intenso, intenso. Tenemos tiempo, son las 11 y 8 minutos, tenemos tiempo hasta la una. Gran programa tenemos hoy, ¿eh? Gran programa. Gran programa. Sí, porque es el Día Mundial de la Diabetes y como decíamos, no es para celebrar, sino para concientizar, señoras y señores. Exactamente. Es una enfermedad terrible que padecemos muchísimos, muchísimos en todo el mundo. Y vaya, pues, entonces, este día para alertar, para tener conciencia, tiene una doctora, doña Zulema, que es una especialista en la materia. Y aparte, si medita, usted va a hacer una preparación, sí, apta para, este, para diabetes. Para diabetes, está buenísimo. O sea, que tenga, este, azúcar cero. Una cosa por el estilo. Calita, entonces, enérgicamente, ha hecho un pano con la sangre de un italiano. Sí, el sangue, el sangue. Vas amasando. Está todavía húmeda. Está buena que esté húmeda. Le vas agregando harina de a poquito. Y acá viene el primer secreto, Calita. A ver. Está anotando. El primer leudado. El primer leudado va a ser, obviamente, amasás un poquito más, unos 15 minutos. Bueno, finísla, Nicola. Esa va a comer a poca, ya. Sí, pero sabe que... Se me hace la... Me pone la cucarita. Mire, se la voy a hacer soldar, la cosa de esta ahí. Vamos bien. La expulsa. La expulsa. Juanito tiene un mecanismo de defensa en el cuerpo, sí. Una especie de anticuerpo que expulsa el auricular. Se le escapa, salta. Calita, el primer leudado es de 15 minutos. Recordá, amasala bien, amasala un poquito más. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Ajá. Acá. Ay, que me le frota el aceite de oliva. Parece una cabecita de bebé. Una cabecita de bebé. Licita quedó la masa. Lienzo húmedo, 15 minutos. Este es el primer leudado que tenés que darle. Es un descansito. Un descansito. Un breve descanso de 15 minutos. Lienzo húmedo y viene el segundo paso. Ante todo, podemos volver a las cantidades de los ingredientes para que todo el mundo lo haga, porque realmente es recomendable, ¿eh? Un espectáculo, muchachos. ¿Cuánto de harina? ¿Con cuánto y solo? Bueno, arrancamos con medio kilo de harina, 4 ceros, 25 gramos de levadura fresca, que la pusimos a activar unos 5 minutos con una pizquita de azúcar, un poquito de aceite de oliva. Una vez que se hace globito, la levadura está activada, le agregas una cucharada de sal fina, entre 250 centímetros cúbicos y 300 de agua, y 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Hacés un gollo, amasas bien, unos 15 minutos, lienzo húmedo, un poquito de aceite de oliva por arriba, lienzo húmedo, 15 minutos, un descanso de 15 minutos. También, fenómeno. ¿Y entonces cómo seguís? ¿Seguimos? Sí, por supuesto. Perfecto. Sí. Me voy a lavar un poquito acá las manos, y seguimos. Y ahí viene el paso como el adelantado, la masa ya descansada. Después de esos 15 minutos, lo que tenés que hacer es desgasificarla un poquito, y lo que hacemos es plegarla, plegarla ahí, plegarla, un poco de oliva, ahora sí, bastante aceite de oliva, y bastante aceite de oliva por arriba. Solo plegarla, solo plegarla, exactamente, solo plegarla ahí, la hinchas un poquito, con bastante aceite de oliva, y el segundo leudado es de 35 a 40 minutos, pero adentro del horno. Lo ideal es que sea un horno a 30 grados. Ah, o sea, como la temperatura que hay en este momento en el piso. Claro, no hace falta meter más en el horno. Má, má. 30, entre 35 y 40 minutos, adentro del horno, si lo querés dejar, porque es muy complicado lograr un 30 grados dentro del horno. No, horno tapado, entonces, 35, 40 minutos el segundo leudado de la preparación. No más alta la temperatura, porque si no, a más salada. Si no, claro, exactamente, adentro del horno, entonces, entre 35 y 40 minutos, calado. El horno apagado. Horno apagado, sí, horno apagado, horno apagado. Previamente calentadito, apagado, así calcula uno. Exactamente, 35, 40 minutos de horno apagado. Bien. Después de eso, lo retirás, y lo que haces, Calita, es... Uy, espérese, parece un globo. Parece un globo cargado de aire, sí. Lo que haces es, con la mano, despacito, base de aceite de oliva, ya tenía aceite de oliva. Acá el secreto también es la cantidad de aceite de oliva que le pongas también, que va a recibir. Y lo que haces es estirarla un poquito en esta placa, Cala. Por eso te dije, hemos hecho acá focachas que son bastante miudas, viste, que están buenísimas, pero esta es crocante y tiene unos alveolos adentro espectaculares. Vaya, pues, los alveolos. Los alveolos más ricos. Además, podrías cortar la de tomate, ¿no, Marina? Sí, podemos ir cortando una. No, desantela al mundo. Este me... Me hace acordar como una crostata. ¿Qué es la crostata? Una crostata, que es más delgadita que la focacha. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, vamos. Perfecto, perfecto. Juan, este me de focacha en cinco pasos, podría ser focacha en cuatro leudados. En cuatro leudados, totalmente. Ahora la estirás ahí y no vamos a hacer esto que hacemos, viste, con los dedos de hacer los agujeritos. Sí. Ahora mismo le vamos a poner sal gruesa. Ah, qué ríos. Sal gruesa, Calita. Sí, la tengo por acá. Ahí está, la estiramos bien. La estiramos bien. Obviamente tiene aceite de oliva abajo. Abundante, ¿eh? Exactamente, y le vamos a colocar ahora sal gruesa. Bien, Marina, Marina está repartiendo a todas las muchachadas, ¿eh? Hay que llevarle a los hijos de sonido. Sí, 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 por favor, a mirar, por favor, sí. Calita, por allá, le puse la sal gorda. Le puse la sal gorda, ahí bastante sal gorda, otro lienzo húmedo por arriba y esto va a tener un leudado, esto sí, fuera del horno, de otros 35, 40 minutos. Mamá, mamá. Este es el tercer leudado. Se la hacemos paso a paso porque realmente, si sos un fanático de las masas, como Carl Maltz, si sos fanático de las masas, te digo, vale la pena hacer la prueba para hacer una focaccia espectacular, Calita. Me parece muy bien, ¿eh? Corremos un poquito, ve que ya está como descansadita la masa. Una seda esa masa, ¿eh? Está buenísima. Un poco, bastante sal gruesa. La tapás con un lienzo húmedo, la dejas en un lugar cálido, 35, 40 minutos y se fue el tercer leudado. Perfectamente. Bien, al cabo de esa siestita, al cabo de esa 35, ¿ve cómo está? Ya tiene la salgureza. Lo que tenés que hacer, Calita, hay dos espacios muy importantes, es ponerle agua. Agua. ¿Vamos a agarrar una cuchara? Agua, ¿cómo? Agua. Agua. Agua de la canilla. Agua caliente de la canilla. De la canilla. Ahí. Mira, así. Agua. Ahí. Esto también te va a hacer una masa súper crocante. Agua. Ahí. Y aceite de oliva buena cantidad. Acá mismo. Venga, vos. Aceite de oliva. Pero acá no es que a ti, ¿me ché? No, no es así. Buena cantidad de aceite de oliva. Y ahora sí, la clásica. Sí. Lo clásico de... El pianito. El pianito. Por en los 15.50 se le hace lo mismo con el pianito. Bien. Ahí. Despacito, ¿eh? No aprietes demasiado. Solamente... Pero no, tiene una morbidez esa masa. Es más práctico. Increíble. Está cargada de aire y parece que alguien le infló. Mire. Porque el secreto es los tiempos... Los deudados. Los deudados del deudado. Exactamente. Y ahí mismo. Los deditos ahí para que vayan también... Como toca el piano. Yo, me quedó una sola cosita del deudado anterior. Sí. El deudado anterior, que sería el tercero, ¿es también dentro del horno apagado? No, no. Ya, como hacemos habitualmente en la cocina cálida. Bien, en la cocina bien, Juan. Ese paso en la cocina cálida, con la tal gruesa, ¿sí? Estirada en la masa, sin hacerle esto que estoy haciendo ahora. Otros 35. Otros 35 y con un lienzo húmedo por arriba. Y ahora, Calita, vamos a armarla con cebolla que tengo acá, cortada bien finita. ¿Qué hice con la cebolla? Le puse un poquito hace, no sé, media hora, un poco de aceite de oliva y un poco de sal y la estuve ahí estrujando un poquito. Ah, le está sacando la raga. Exactamente. La estrujaste un poquito con aceite de oliva, un poco de sal fina y ahora todo esto va acá, Calita. Peluca de cebolla. Peluca de cebolla. Ahí está, si le querés poner orégano seco, le pones orégano seco. Buena cantidad de cebolla por acá. Es la preparación para el viernes, para hacerla este fin de semana. Totalmente, Calita, está buenísima, vamos a ver que se vea bien, que está realmente muy buena. Si le querés frotar acá orégano seco, va como Felipe Piña. Le pones otro lienzo y ese es el último leudado. Ah, uno más. Uno más, el cuarto. Otros 35, 40 minutos, lienzo húmedo y después. Este es el cuarto, este es el último. Bien, pienso otra vez un repasador húmedo, 35, 40 minutos. Luego de eso, la pones a un horno bien fuerte entre 10, 15 minutos y te sale bien doradita y bien crocante y bien tierna por dentro. Espectacular, Juan. Espectacular, un horno espectacular. Espectacular. A ver si lo aprendí bien. 15, 35, 40, 35, 40, 35, 40. Exactamente. Ese es, gracias Juanchi, ese es el tiempo de los cuatro leudados que lleva. Bien. Si querés, acá mismo le podés poner una idea de marina de Tandil para todo el mundo que está muy buena, calá. Es la morcilla. La verdad que nunca utilizamos la morcilla y la verdad que para esta focaccia, la morcilla te queda espectacular la combinación. Obviamente que la podés hacer con algo. Ahora vamos a hacer una de cherries, pero la cebolla y la morcilla te quedan realmente espectaculares. Me imagino que da para ponerle lo que quieras arriba. Lo que quieras. Lo que quieras. Cualquier tipo de cubierta. Señor Farfán, si quiere ponemos la receta al aire para que toda la Argentina pueda lucirse con esta. Argentina y el mundo, el mundo. Para esta focaccia genovesa, 500 gramos de harina, 4 ceros, 25 gramos de levadura fresca en este caso, una cucharada de sal, de 250 a 300 centímetros cúbicos de agua, 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Esa es para la masa. Después tenemos para la cubierta, cebollas cortadas bien finitas, un poquito con aceite de oliva y un poquito de sal para que vayas soltando lo fuerte, el ácido de la cebolla. Tomates cherry, 250 gramos, sal entre fina o gruesa para la focaccia y las morcillas sin piel en rodajas para hacer una cubierta diferente. Es espectacular, señor. Cala, las morcillas entonces por acá arriba, como te dije. ¿Esa no es una receta en Juan? No, no, no. La va a hacer Juan seguramente. La voy a hacer, si me la presta tu papá la hago yo. Tapadito, 35, 40 minutos, pasado ese tiempo, horno bien fuerte, unos 10, 15 minutos, cuando ves que se dora bien, la retiramos. Cala, es decir, me parece muy bien. O sea, rápida cocción, eterno leudado y un resultado increíble indiferencial. Y con los cherry, lo mismo, ahí, los cortes, también lavaditos, los vas poniendo ahí, exactamente, los vas poniendo ahí y tenés una focaccia de tomate cherry, esto al horno se van a chamuscar un poquito y te va a quedar rico. También podría ser un combinadito, entre la cebolla, la tortilla y el tomate cherry. Totalmente. El show del día, digamos, lo más importante del día, usted sabe, es el Día Internacional de la Diabetes.